Sumamente preocupado, el día de hoy, a primera hora, me enteré que el IGAP piensa en retirar a sus funcionarios hacia el municipio de Yopal, es decir, dejarnos sin oficina del IGAP, del Instituto Agustín Godassi de Narauca, y esto es muy preocupante, porque imagínense que van a ser los miles de ciudadanos que necesitan hacer trámites que tienen que ver con esta cartera, esto es inaudito, inmediatamente, me comuniqué con la directora del orden nacional, le hice un enérgico llamado, e incluso lo dejé mediante un documento, por escrito, lo dejé por escrito, porque no podemos seguir permitiendo que al lado que entonces cada vez que quieran, llevarse a una dependencia y dejarnos colgados, como se dice vulgarmente, de la brocha, no señor, de manera que ha sido mi pronunciamiento fuerte, enérgico además, pero también le pido, con todo el respeto, al señor gobernador, a los señores alcaldes, a todos, a los siete alcaldes, que unamos esfuerzo, y todos hagamos en una sola voz este reclamo al IGAP nacional, a la doctora Olga Lucía López, a quien le oficie hoy, y me entrevisté con ella personalmente hoy, le he pedido que en esa reestructuración que está haciendo el IGAP, que yo entiendo perfectamente, no puede ser sacrificado el departamento de Arauca, aquí tenemos todas las instituciones de Arauca, todos los ciudadanos y todos los que de una u otra manera representamos al departamento, tenemos que sentar esta voz de protesta, no podemos permitir que nos lleven el IGAP del departamento de Arauca. ¡Gracias!